¡Hey! ¿Qué sucede gente? Bienvenidos a un nuevo video, si les gustó no se olviden de darle like y suscribirse para más videos de HCF. Bueno chicos, en el video de hoy nuevamente estamos en el server de Holy PvP, como siempre les voy a estar dejando el IP acá abajo en la descripción. Y también decirles que lo que pasó hoy fue bastante interesante, nos metimos a varias bases, hubo bastante PvP y hubo una en específico que quedó bastante interesante, casi los dejamos right. Así que quiero que se queden hasta el final del video. Y bueno chicos, también quería hablarles de algo bastante importante que sé que a bastantes personas les va a interesar en este video, ya que en mi comunidad, gran mayoría de la gente que me ve son de Holy. Y pues quería decirles de que ya no voy a ser partner de Holy, pero lo único que les puedo decir es que no tuve ningún problema con Holy, todo perfecto con ellos. Simplemente ya no voy a ser partner, pero voy a seguir subiendo Holy con mi rango Famous. Yo sé que a bastantes personas les gustan los videos de Holy que yo subo, así que voy a seguir subiéndolos, con eso no se preocupen. Simplemente no voy a tener el rango partner y ya. Y no, no es que hice nada malo y me lo quitaron, no es nada de eso. Para la gente que ya debe estar pensando cosas así. La verdad que está todo bien. Lo único que sí les puedo decir es que, pues una de las cosas que yo tenía con Holy era que era un servidor exclusivo. Lo que significa que yo solamente podía subir el servidor de Holy y tenía permitido también subir servidores como Velt o Water. Pero yo simplemente quise expandir un poquito mi comunidad para poder subir servidores como Viper, Fierce, Astral, etc. Servidores que yo sé que les gusta bastante ver a ustedes también. Así que chicos, esperen esos videos porque van a estar muy buenos. Y sin nada más que decir, dentro Let's Play. Y bueno chicos, esto me lo he estado pidiendo bastante en los comentarios. Me han dicho que les gusta que abra el reclame. No sé por qué, pero yo estoy para complacerlos. Así que hermanos, miren, reclame. Vamos a abrir toda esta vaina para ver qué es lo que nos toca. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que es. Vamos a empezar con las Holy Keys. Oh, ok, esto lo necesitaba. Muy bien, muy bien, me tocó eso. Ahora vienen las January. ¿Qué? Por favor, por favor que me toquen P3, por favor. Oh, shit. Buena vaina. Por cierto, saludos a Juan SXD que está aquí pegándome. Pero compa, yo voy a abrir las llaves. Vamos a ver si me toco una puta, un puto rango, por favor. No, no me tocó nada. Bueno, entonces voy a abrir esto. Vamos, vamos, vamos. Compa, compa, compa. Y no me tocó nada. Bueno, chicos, como pueden ver aquí el Tobias Miguel le va a hacer 1v1 al compañerito perruatón. Así que voy a esperar a que se tome su selfie. Está todo preparado. Y bueno, 100 dólares a Tobias. Así que vamos a ver qué es lo que es con este 1v1. Ay, quiere foto con vos. Toma una fotito con el perruatón. Y ahora sí, pues, suerte, compa, suerte, suerte. Cuidado, bro, cuidado, cuidado. No morí. Creo que vas a perder 100 dólares el destino, eh. No, 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 no. Yo confío, mira. Te voy a tirar una... Una cosa secreta, mira. Que nadie se dio cuenta. No, what the fuck. Se volvió God. Bueno, de momento parece que Tobias Miguel está ganando la partida. Parece que está haciendo una derrota bastante dolorosa para el compañerito perruatón. Pero la verdad que Toby lo está haciendo potear demasiado. Lo convea. Los dos pierden la puntería. Se poteó mal. Ok, parece que lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar. Lo tiene ahí. Lo tiene correlado, lo tiene correlado. Me movieron. No sé qué querabas. No sé de dónde. ¿De qué te es? ¿O qué es lo que? Manito, pero lo mató. GG, brother. G fucking G, my bro. GG. Bueno, gente, vinimos a cambiar a este chavalito. Y la nada tiene la casa abierta. Así que lo vamos a esperar acá adentro. Como pueden ver, está por ahí abajo. Ahí. Así que bueno, los traigo de vuelta. A ver, mira lo que voy a hacer. Me voy a tirar un bro imbis rápidamente. Preperleo. Ah, sos bueno. Qué asco, bro. Me cago en la puta. Bro, que fail. Inténtalo tú, inténtalo tú. Igual creo que no me ve, ¿eh? No me ve, ¿no? Me veo. No, no. No, testí. Pero estás en bro imbis ahorita. ¿Estás dead? No, 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 no. Tú puedes, bro. Me quiere trapear uno por uno. Me quiere trapear. Estoy en bro imbis y no me puede trapear. Tú eres el que está ahí. Tú eres el que está ahí en el cosa de... En el agua. Porque me la puedo tirar, ¿eh? No, no. No, ese es él, ese es él. ¿Me la tiro? Tirate. ¿Te animo? Sí, sí, me animo, me animo. Bro, tienes todo abierto. Es gilipollas. Ah, está ahí arriba. Está repoteando, está repoteando. No me ha visto, ¿eh? Escondiste que me faltan cinco segundos. Sí, testícle, vamos. Lo voy a matar, lo voy a matar. Dino, fuerza, fuerza. Dame fuerza, dame fuerza. Fuerza, fuerza. Aquí estoy. Va a morir, va a morir. Talento panameño. Talento panameño, compa. Murió, murió. El chabadito no tiene pico. No tiene pico. Va a morir, va a morir. Lo voy a matar, lo voy a matar. Va a morir, va a morir. Todo tuyo. Está muerto, bro, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. No me dijeron que estaba jugando con K-Fu. No. No. Subió, subió. ¿Por qué no subí? Si subía, tenía la posibilidad de que me trapeara contigo ahí adentro. Así que no, no, no. Mejor me quedo chile acá. Ahora, él está jodido porque solo puede bajar. Si, si desconecta no recaga, ¿no? Ojalá no se desconecte. Vamos a esperar que el compa baje o algo. Solo toca esperar de momento. Oh, ya lo vi, ya lo vi. Ah, bajó, bro, el main bajó picando. Bajó picando, bro. Una eternidad más tarde. Voy a tirar el fejome, ya no tiene sentido que esté aquí, bro. Ah, bueno, tira, jojome, bro. Yo no creo que ya tenga mucho sentido seguir intentando ese main. Seguirá con la mierda. A ver. Uh, son dos. La verdad que viven bastante cerca. Así que vamos a su base. F, focus. Arriba, España. Así que, pues, los traigo cuando lleguemos a la base. Estamos arriba. Ah, están abiertas la base, están abiertas la base. ¿Dejaron abierto? ¿Qué carajo? Oh, subió, subió. Métale, métale, métale. Espérate, quiero screenshot. Ok, quiero una, quiero una foto, bish. Quiero una foto, bish. Decídete, compa, decídete. Ok, bueno, estos compas están tomando una selfie por mientras. Y ahora sí, creo que podemos meterle escandela. ¡Dele escandela, candela, de una, mi hermano, de una! Coño, sin pensarlo. Espera, dice, dice, espera. Dice que nos esperemos. ¿Qué? ¿Qué quieres que espere? Esperar a que se craplen. Ah, no, espera, entonces así no es justo. Compa, de una, esto es Faction. Ok, le voy a hacer focus al WSRK, ¿ok? Está paniqueándola, ¿eh? Se cayó, se cayó. Dale a este. ¡Murió, murió! Buenísima, bro, buenísima. Allí, dale a este, dale a este. Buenísima, 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 bro, buenísima. Muy buena, muy buena, muy buena. Ah, se nocheó, con razón, bro. ¿Qué carajo? Ya yo decía, ¿por qué carajo no muere? Yo me la tiro, ¿eh? De cabeza. Ok, me la tiré. Le voy a tirar a Antitrapper. Se lo tiré, se lo tiré. Tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Ok, ok, que no entre, que no entre. Vamos, que no entre, coño, que no entre. ¡Ué, tienes! Me sucheó. Se hizo una jugada a God, se hizo una jugada a God. Me metí igual, ¿eh? Me metí, me metí. Me metí, me metí. Buenísima, buenísima. ¡No, no, no! Que voy a prepararme esto en la mano por si salen. Ok, ok, ok. Me desechame, me desechame, me desechame. Va a morir, va a morir. ¡Murió! ¡Lo maté! ¡Uh! GG, bro, tenía demasiadas cosas. ¡Oh, shit! Voy a agarrar todo esto. Vamos, coño, bro. Vamos rápido. Sí, sí, sí. Tira Stuck, tira Stuck. Estoy tirando Stuck, estoy tirando Stuck. Ok, ok. ¡Oh! ¡Oh! Loot got GG, brother. ¡Oh! GG, oh! Se conectó no más, se conectó no más. Te va a adaptar. ¡Oh, le doy, le doy! ¡No, no! ¡Mete, le doy, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, le tengo, le tengo, le tengo! Vamos, bro, lo tienes que matar, matelo, matelo. Tenga 1.6 de tierna. ¡No tiene, no tiene... Tiene... Consumar. ¡Lo maté! ¡Oh! Se conectó, me va a quedar right, me va a quedar right. ¡No jodas, bro! Agarré ese loot, agarré, 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 agarré. Bro, ya no tengo pot, brother. Fuck. ¿A dónde está él? ¡Oh, sí! Déjame intentarlo, déjame intentarlo. Me buggeé. A ver, espera, espera, espera. Distraerlo, distraerlo. Distraerlo. Él no me ha visto, eh. Él no me ha visto, él no me ha visto. Después, a ver, después, después, después. ¡No! ¡No! Esto, no... ¿Qué? No pude perlear. Bro, no me sirve la perla. F, home. Voy a tirar home, voy a tirar home, eh. Intento tirar home. Es que creo que, creo que aquí no se puede porque estoy trabado como en la escalera, pues. Y está la hitbox. ¡Uf! Pero casi los dejamos right, eh. ¡Uh, buenísima, buenísima, bro! ¡GG, hermano! ¡G! ¡Fucking G! Listo, tira home, pues. ¡GG, hermanos! Dale, dale. ¿Ya tiraste home? ¡GG, hermano! ¡G! ¡Fucking G! Y bueno, chicos, si dieron esta parte del video, muchísimas gracias por el Let's Play. Si les gustó nuevamente, no se olviden de darle like y suscribirse para más videos de este tipo. También quería agradecerles por el apoyo inmenso que me han estado dando recientemente en los videos. La verdad es que todos son unos... Son unos cracks. Así que, muchísimas gracias. Y bueno, ya sin nada más que agregar, espero que les haya gustado. Y bueno, y sin nada más que agregar, espero que tengan un muy buen resto del día. Y nos vemos. En la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!